¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren demasiado bien. Yo estoy muy emocionado y de hecho con una visitilla por ahí, el Rafiki. Saluda Rafiki, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, pues el día de hoy estamos muy emocionados porque venimos con un nuevo plugin para nuestra PlayStation Vita que bueno, desde tiempos inmemorables yo había soñado con que todos esos juegos de PSP que nosotros ya podemos jugar por medio de la aplicación de Adrenaline, que ya muchos la conocen, yo había soñado por, digamos, poder reescalarlos a la resolución activa de la PlayStation Vita. Ya saben que nuestro PSP funciona a una resolución muy baja de 240p, 480p, no recuerdo. Es una resolución muy bajita, por lo tanto, yo digo, bueno, si tienes una pantalla todavía con más resolución ¿por qué no corres los juegos a esa resolución? Si tienes el poder gráfico de procesamiento y de todo, puedes hacerlo, ¿no? Pues llegó nuestro amigo de Flow y literal se la sacó y dijo, ¿sabes qué? Les voy a traer este plugin en el cual vamos a desbloquear las resoluciones y vamos a permitir que algunos juegos funcionan a la resolución activa de nuestra propia PlayStation Vita. Así que vamos a verlo directamente, yo aquí tengo el OBS, perdón, aquí mero está lo que viene a ser la lista de compatibilidad que de hecho esto lo van a tener en la descripción en un tweet mío para que no tengamos problemas con YouTube que en esta lista vamos a tener a full todos los juegos que ya son compatibles con este plugin. Los verdes son, digamos, ya casi full compatibles, uno que otro errorcito pero muy mínimo Los, digamos que, ¿de qué color es este? Es naranja ¿Qué onda que hasta se me van los colores? Este naranjita pues tiene algunas fallas, de hecho te describe las fallas que tiene por aquí En los rojos es como que de a tiro no funciona, que están lagueados, que hay mucho stuttering que hay mucho, digamos que muchos errores gráficos Pero bueno, ya tú es que veas los juegos que están funcionales y tú decidas si los quieres probar Ojo, no todos los juegos están aquí, están la mayoría y los más famositos Pero no todos están 100% probados Que es lo que recomiendo yo, que te vayas al juego, a tu juego favorito de PSP y lo pruebes Si funciona, pues felicidades Estaría bien que lo compartieras por Twitter o por algún lugar para que los desarrolladores lo supieran y pudieran agregarlo a esta lista de compatibilidad Recuerda que si no funciona, la vita se te puede llegar a pagar o bueno, pues a hacer cualquier cosa Aquí, ¿cuál es la solución? Pues simplemente desactivar el plugin Es tan sencillo, así como entraste y lo activaste, pues lo puedes también desactivar Muy sencillo, sin problemas y ya puedes regresar a jugar tus juegos como lo jugabas anteriormente Pero si no funciona, tenle paciencia, el plugin es nuevo y por tanto puede ir modificándose y mejorando con el tiempo Yo personalmente disfruto un juego muchísimo que se llama Dragon Ball Z, que lo tengo por aquí abajo Se llama Dragon Ball, Dragon Ball, aquí está Shin Budokai 2 Que fíjense que de hecho dice que el opening tiene algunos errores, entre otras cosas Los logos no existen o logos en blanco Pero son cosas tontas, simplemente presionar Start, dice que los menús funcionan El gameplay es perfecto y muy pocos, digamos que, errores de HUD Son cosas muy mínimas Así que, ¿qué se hace para instalar? Esto es R1, por favor, dímelo que ya quiero saberlo Ok, nos vamos a ir directamente a nuestra Playstation Vita sin ningún problema Quiero aclarar que para que esto funcione tienes que tener la versión más nueva de AutoPlugin Fíjense que a mí me parece 6.61 Adrenaline Perdón, de AutoPlugin Bueno, también necesitas tener la versión más nueva de AutoPlugin Pero es muy importante la más nueva de Adrenaline Aquí me aparece 6.61, pero realmente este es el nombre de Adrenaline Como tal, la versión se encuentra dentro del emulador Y la más nueva es la 6.69 Ahorita la vamos a ver, pero de momento quiero que vayamos a instalar el Plugin Ojo, si no tienes la versión más nueva de AutoPlugin no te va a funcionar Recuerda que en YouTube existen tutoriales para instalar AutoPlugin Existen tutoriales para instalar Adrenaline Y no tienes que tener ningún problema para eso Así que simplemente es que lo busques y ya está Este video no es para instalar AutoPlugin ni Adrenaline Este video es para instalar la modificación que aumenta la resolución activa de los juegos de PSP Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a buscar AutoPlugin 2 Y bueno, si ya tienes el AutoPlugin Solito se actualiza mientras tengas activado el Wi-Fi Entonces no está muy difícil Nos vamos a dirigir a Plugins para PSP de Adrenaline Y aquí vamos a buscar Plugins de PSP para Adrenaline Y una vez que nos encontremos aquí Yo probé varias cosas para que esto funcionara ¿Qué fue? Primero instalé en este apartado de UX0 Este que se llama G-Patch Ese es el plugin nuevo que está para que tengas mayor resolución ¿Cómo lo instalas? Simplemente le das a la X Yo lo deshabilité para que viera Pero lo vuelvo a habilitar simple y sencillamente Poniéndole lo que viene a ser otra vez la X Y listo, ya se instala Si se fijan ya tiene el puntito verde aquí abajito de mí Y eso significa que ya está completamente instalado Aquí en UMA0 también lo instalé Porque me dio como una falla No funcionaba simple y sencillamente Como que no estaba activado Entonces lo activé aquí en UX0 Y lo volví a activar en UMA0 Y así me funcionó Si por algo a ti no te funciona Pues te recomiendo que hagas esto que yo hice Pues fíjense que mi cara ocupaba el espacio Pero bueno, lo activan aquí en UMA0 En el cuadrito verde que está Y luego se mueven con R Y activan el UX0 Una vez que ya tienen ambos activados Tanto en UX0 como en UMA0 Ahora vamos a pasar a Pues directamente probarlo Porque esto es todo Le vamos a dar Start Para salir de AutoPlugin Y ya se nos estaría activando Vamos a abrir Adrenaline Lo tengo hasta la parte de abajo Y vamos a ver si ya está funcionando Hay algunas maneras de saber Si el plugin está funcionando ¿Cuáles son esas maneras? En cuanto entramos a Adrenaline Nos van a aparecer Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Estas letras Si esas letras se ven a una mayor resolución Significa que están saliendo las cosas bien Pero bueno, es algo complicado de identificar Ahorita vamos a ver La diferencia del antes y del después Como están viendo en la miniatura Así que bueno, vamos a entrar aquí Y vamos a ir directamente con un juego Que sí funciona este plugin ¿Recuerdan cuál habíamos dicho? Se llama Drama Bolseta Shin Budokai 2 Vamos a entrar Y vamos a ver cómo es que esto funciona Esperemos que todo esté bien Que todo funcione bien Este juego recuerdan que decía Que uno de los logos aparecía en blanco Pues vamos a comprobarlo A ver si es cierto que hay alguno Que otro logo en blanco Porque ahí es donde está Esa pequeña falla del pequeño emulador Y efectivamente, miren Aparece la pantalla en blanco Cuando en realidad tendría que estar un logo Vean, vean Aparecen los logos un poco extraños Es completamente normal Simplemente damos Start Vamos a omitir esto Y vamos directamente al menú Es muy sencillo Como les digo No tiene mayor complicación Realmente esto yo no lo vi en un tutorial Simplemente instale el plugin Y ya está Yo quiero hacerles este Digamos tutorial review Porque pues sé que muchos No saben cómo se hace Entonces Pues es súper sencillo Como les digo No ocupas Ocupas haber pasado la primaria Para entender cómo se instala Es muy sencillo Vamos ya directo a entrenamiento Para que vean Cómo va a ser la mejora de resolución Es muy sencillito Vamos a escoger cualquier personaje Los menús obviamente Ya están Prerenderizados A la resolución de la PSP Por tanto No va a haber mucha mejora En donde sí hay mejores En el gameplay Aquí efectivamente Es donde ya existe una mejora Les voy a poner un pequeño gameplay De como se veía anteriormente Y ustedes van a hacer las comparativas Así que vamos para allá Bueno gente Como vieron Sí hay mejora Como están viendo Goku se ve mucho más delineado En lo que vienen a ser las líneas El contorno Mejora muchísimo la resolución Y lo mejor es que no afecta En los FPS Ustedes lo están viendo Lento de FPS Por la captura de pantalla Pero quiero mostrarles Que aquí donde yo lo estoy jugando Vean que está súper fluido Realmente no bajan los FPS Ni lo más mínimo Está súper bien optimizado Y me gusta cómo es que se ve No sé ustedes cómo lo vean Si lo vean mejor que antes Yo realmente Sí lo noté Cuando hice la grabación De la comparativa Sí noté una mejora Muy drástica En cuanto a resolución Y creo que está muy bien Porque Como les decía Al principio del video Si tú ya tienes una pantalla Que maneja 500 y tantos P Es una resolución muy buena Pues por qué no elevar Estos juegos Que funcionan A una mejor resolución Y pues disfrutar todavía Más el gameplay Como te digo Esto es muy Muy nuevo Por tanto va a haber Muchos juegos Que todavía no están Muy optimizados Por ejemplo Yo hubiese querido Que el Tenkaichi Tag Team Estuviera al 100 Pero desgraciadamente No lo está Fíjense que tiene algunas fallas Me gustaría también probarlo Dice Gameplay Work El gameplay funciona Estaría muy chido probarlo Tal vez en algún directo No lo sé Ya sabes Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Los directos Y bueno Como te digo Te dejo todo esto Abajo en la descripción Para que vayas Lo veas Realmente Lo que te voy a dejar Va a ser este tweet De Andy Nugman Que es de Flow Ya le conocen muchos Así que bueno ¿Qué es lo que hace? Simplemente entras Al enlace que está aquí Te va a llevar directo aquí Y ya Por ejemplo Esta es la lista de compatibilidad Si tú le das click aquí Te va a llevar a la lista De compatibilidad directamente Y pues Si tú quieres descargar Lo que viene a ser el plugin Es a través de auto-plugin Es muy sencillo Así que pues nada Espero que este video Te haya gustado Te haya servido Y te haya parecido impresionante Lo que se está haciendo Con la propia Playstation Vita Falta mucho por hacer Lo sé Pero Vamos a pasos agigantados Y eso me gusta Así que pues nada Cuídense mucho Mañana un video especial Entonces No se lo vayan a perder Por favor Y nos vemos Hasta la próxima Un besote Un abrazo Adiós